La idea de estas entrevistas es dar una imagen de frente y de perfil, así se llama, de frente y de perfil los candidatos en este proceso electoral 2018 y lo que buscamos es acercar las propuestas de los candidatos, acercar a los candidatos al público de Valkiria para que finalmente con esto coadyuvemos y motivemos la participación ciudadana en este importantísimo proceso electoral y pues obviamente agradecerle infinitamente que nos reciba aquí en el Imperio Huejotzinga y nos trate muy bien y nos dé sobre todo la información que necesitamos escuchar para que independientemente de la campaña que usted ha realizado en tierra, porque usted es de los que ha estado en tierra, pues tengamos la oportunidad de platicar y conocer de cerca y de manera exclusiva en Valkiria cuáles son sus propuestas y cuál es la oferta irresistible que usted tiene para que los ciudadanos de este octavo distrito voten por usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por la oportunidad, por la invitación a esta entrevista con Valkiria y pues de igual forma comentarte que efectivamente somos de los políticos, de las personas que consideramos que para poder ir en busca del voto de confianza de los ciudadanos, tenemos que ir en busca en un momento dado de sumar a más personas a este gran proyecto, tenemos que caminar, tenemos que visitar las colonias, tenemos que visitar los barrios, tenemos que visitar los fraccionamientos, unidades habitacionales y por supuesto las cabeceras y las juntas auxiliares de toda esta gran región, de los 11 municipios que integran el distrito local número 8 con cabecera en el municipio de Huejotzingo. Y pues un saludo a todos, a todas las amigas y amigos que nos están viendo de esta gran región y pues nos ponemos a sus órdenes. Soy Carlos Alberto Morales Álvarez, candidato a diputado local por el octavo distrito, por la coalición por Puebla al Frente. Candidato, muchas gracias. Todo el mundo sabemos quién es Carlos Alberto Morales Álvarez porque usted hizo presencia muy importante cuando fue el servidor número uno en Huejotzingo durante el 2014-2018. Así es. Sabemos que usted tiene una esposa que estuvo al frente del DIF también trabajando muy activamente. Sabemos que es una familia joven con tres hijos, con mucho arraigo, con mucha identidad y con mucha convicción para trabajar no solo por Huejotzingo, sino por las comunidades. Hoy su trabajo lo está realizando en las fuentes auxiliares. Y sabemos también de su experiencia porque, bueno, lo he reporteado todo el tiempo que estuvo usted el presidente y hemos dado cuenta de cómo ejerció a cabalidad sus recursos, de cómo logró repuntar, recuperando el pago del impuesto predial y con ello hacer obras de cómo tuvo la capacidad de gestionar recursos en la Cámara Federal para que estos recursos a su vez se aplicaran en el municipio de Huejotzingo y sus fuentes auxiliares. Y de todo eso hemos dado cuenta muy puntual y quien quiera puede abrir Valkiria o cualquier medio y ahí está el trabajo que semana con semana usted hizo. Pero a mí me inquieta, ¿cómo le hace Carlos Morales? Porque además, cuando usted fue presidente, conseguía recursos hasta con diputados de otro partido. O sea, ¿cómo le hace para tener la habilidad de gestionar y cada vez más y más y que no solo sea con los de la línea del mismo partido? Pues mira, algo muy importante es definir los estatus y los momentos. Cada contexto en la vida de las personas o cada contexto histórico requiere de ciertos posicionamientos, de ciertas, diría yo, actitudes y de ciertas conductas. La campaña, pues es un proceso de competencia, es un proceso de generar propuesta, también, ¿por qué no decirlo?, de generar defensa y en un momento dado, si es necesario, una estrategia, podríamos llamarle de contraataque, cuando alguien te está atacando sin argumento, ¿no?, principalmente. Pero después de que los ciudadanos te dan el voto de confianza el día de la elección, en ese momento, o bueno, a partir del siguiente día, tienes que asumir el papel de autoridad electa, ya sea presidente municipal, diputado, gobernador, etcétera, etcétera, ¿no? Sea cual sea, en este caso, el puesto de elección popular, porque ya no vas a estarle sirviendo, ya no vas a estar trabajando exclusivamente con las personas que te apoyaron o que coincidieron contigo, sino que ahora tienes que servirle a un municipio, a una región, a un estado, etcétera, etcétera. Y en ese momento tienes que empezar a generar propiamente, pues a lo mejor hasta nuevas alianzas, y en un momento dado hacer una operación cicatriz con todas aquellas personas que en un momento dado, repito, no coincidieron contigo. Y así lo hicimos a partir de que terminó la elección, por ejemplo, cuando fui presidente municipal, empecé a trabajar con muchos equipos, muchas personas que no coincidieron conmigo, incluso muchos de ellos hoy están apoyándome en este proyecto a la diputación local por el octavo distrito. ¿Por qué? Porque hubo apertura, porque hubo cortesía, porque hubo respeto, pero porque también hubo resultados. Y lo mismo tienes o debes hacer en el ámbito de las relaciones, llamémosle, vamos a llamarle públicas, de las relaciones públicas políticas. Bajamos recursos del gobierno estatal, bajamos recursos del gobierno federal, hicimos coinversiones con el gobierno del Estado, generamos también algunas gestiones con diputados federales de Puebla, con diputados federales de la Ciudad de México, con diputados federales de Nayarit, con diputados federales de Antorcha Campesina, con diputados federales del PRI, con diputados federales del PAN, entre otros. O sea, nosotros no tuvimos ahí, llamémosle ninguna barrera, bajé recursos de petróleos mexicanos, bajé recursos de la Comisión Federal de Electricidad, de igual forma gestioné recursos ante algunos organismos privados propiamente, y yo creo que ese fue el gran éxito. Alrededor del 70% de lo que pudimos hacer en el municipio de Huejotzingo fue a través de la gestión. Si no, jamás se hubiera podido hacer en el municipio, jamás. Hubiéramos llegado al 30% del 100% que tenemos hoy. Oiga, pero algo muy importante, todos estos recursos son enfocados para obras que realmente estuvieron priorizadas en una lista de necesidades, porque, bueno, vemos como, por ejemplo, de las primeras secciones del primer año, cuando con la gestión ante Comisión Federal de Electricidad, rehabilita usted el área de deportes de aquí, de la Plaza de Armas de Fray Juan de Alameda, y entonces los niños ya pueden venir a jugar su fútbol 5, las señoras pueden subirse a la caminadora, me ha tocado ver en la noche, pues, bien iluminado. Bueno, entonces, este, pues son cosas a las que la gente queremos llegar, ¿no?, porque sin duda Huejotzingo, pues, por ejemplo, el aeropuerto y todo eso, ofrece un área de oportunidad para el desarrollo económico, pero al final como familias, yo no voy a venir del diario a usar el aeropuerto, pero, pues, qué bueno que con mis hijos, pues, si no puedo ir de vacaciones, pues, pues, por lo menos los domingos puedo acceder a un lugar público de esparcimiento. Entonces, usted tuvo los equilibrios. Esto es a partir de la experiencia que tiene usted en su formación académica, porque, bueno, usted es maestro en administración en finanzas públicas, y lo de la planificar y planear es lo suyo, pero al final del día, este, usted tiene toda una experiencia política, porque ha ocupado muchos cargos políticos, y esto le ha permitido tener esa sensibilidad, o se contrató muchos asesores. ¿Cómo le hizo para tomar esas decisiones? No, pues, de asesores, este, no, no hay tal. O sea, nosotros lo que hicimos fue construir un equipo de trabajo multidisciplinario, en donde estuvimos, pues, invitando perfiles, principalmente del municipio de Huejotzingo. Algunos, muy pocos, tal vez, cuatro o cinco personas de otros municipios del estado de Puebla, pero, pues, principalmente son perfiles del municipio de Huejotzingo en un 90%, ¿no? En un 90%, ¿no? Y, en función de ese equipo multidisciplinario, yo, antes de tomar protesta como presidente municipal, como me gusta la cátedra, como me gusta, este, pues, propiamente compartir la experiencia o el conocimiento que va adquiriendo uno, ya sea a través de la academia o de la vida misma, generaba yo reuniones, precisamente, de, principalmente yo le llamaría de inducción, de inducción a la administración pública municipal, estatal, federal, para que los compañeros que iban a estar conmigo en el trabajo pudieran ir definiendo, pues, cuáles eran las diferencias, ¿no?, entre esos tres niveles de gobierno, que era el poder ejecutivo, que era el poder judicial, que era el poder legislativo, y de alguna forma se formaran un panorama general para saber de qué forma actuar en momentos muy importantes de la administración. Y pareciera que eso es simple, pero eso te da la oportunidad o te da la pauta para que cuando entres a un encargo público, en este caso del municipio, me pudieran ellos ayudar a tomar decisiones acertadas. Y creo que eso fue algo muy importante. En lugar de irnos de vacaciones, los seis meses para tomar protesta, nos pusimos a generar reuniones de trabajo, nos pusimos a hacer cursos de inducción. Repito, algunos, dos me tocaron a mí, en algunos casos también, pues, me ayudé de algunos amigos que también me pudieron ahí dar algunos cursos con los compañeros, pero creo que eso fue parte del éxito de esta administración. Y de igual forma, pues, el hecho de que un servidor haya tenido la oportunidad de vida, de que mis padres me dieran esa viabilidad de estudiar una carrera en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Posteriormente, ya como funcionario del gobierno estatal, estudié el posgrado en finanzas públicas, fui contralor de programas federales, fui director en el gobierno estatal, en algunas áreas, principalmente en la Secretaría de Desarrollo Económico y en la Secretaría del Trabajo y Competitividad, ahora extinta. Y, pues, eso te da la pauta para que puedas también ir adquiriendo experiencia y conocimientos para que puedas enfrentar de mejor manera la administración pública, no solamente en el ámbito municipal, sino en cualquier ámbito. Y precisamente esta experiencia, bueno, ¿estará usted de acuerdo que hay que tener experiencia para asumir un cargo de elección popular, para que esto aligere la carga y podamos entonces ver cómo los representantes ya nos pueden dar resultados? Y en torno a toda esta experiencia, todo este bagaje de conocimientos que usted ha acumulado, ¿qué es lo que lo motiva a tomar una candidatura? ¿Por qué quiere Carlos Alberto Morales Álvarez ser diputado del octavo distrito? Pues primero que nada quiero ser diputado local para representar de manera digna, de manera valiente y, por supuesto, también de manera muy responsable los intereses de toda esta gran región, que comprende 11 municipios. Y que hoy por hoy, pues la cabecera municipal, tengo el orgullo, la cabecera distrital, perdón, tengo el orgullo de decir que es el municipio de Huejotzingo, principalmente por todo este detonar del desarrollo socioeconómico que ha tenido durante estos cuatro años en donde estuve sirviéndole al municipio. Cuando hablo de representarlos dignamente, valientemente, responsablemente, me refiero a que estaremos alzando la voz en el Congreso del Estado por las principales causas sociales en materia de salud, en materia de seguridad pública, en materia del medio ambiente, en materia, por supuesto, de educación, en materia de regresarle la identidad jurídica a nuestras juntas auxiliares del Estado de Puebla, en donde a veces se toman decisiones a través de asesores que ni siquiera conocen nuestros usos, nuestras costumbres, y no conocen la identidad propia de los pueblos originarios de los municipios del Estado de Puebla. Esa es una realidad. Soy el único que ha hecho propuestas de esa índole, como el tema de las juntas auxiliares. Soy el único que ha hecho propuestas muy bien enfocadas al tema del medio ambiente, principalmente al asunto del Parque Nacional Ixtapopo, en donde se realiza la principal recarga del acuífero del Valle de Puebla, que le da agua a casi 3 millones de poblanos. Nuestra agua no viene de la tubería, nuestra agüita no viene del pozo, el agüita viene del acuífero del Valle de Puebla, de toda esta zona, y viene de la, o su principal recarga, se genera en los municipios del Parque Nacional Ixtapopo, en donde tenemos 5 de los 11 que están en este distrito. San Felipe Teotlalzingo, San Lorenzo Chiautzingo, Huejotzingo, Calpan y San Nicolás de los Ranchos. Justamente, esa era la siguiente pregunta, ¿cuáles son las propuestas concretas que tiene Carlos Alberto Morales Álvarez a lo largo de las reuniones que nos ha tocado ver, del discurso incluso que usted ha emitido cuando la candidata gobernadora la ha acompañado en algunos eventos masivos? A veces la gente no entendemos, por ejemplo, yo como ama de casa, pues yo no sé si el agua viene de un lado o del otro, lo real es que tengo que pagar mi recibo y que quiero que tenga yo agua. A veces los ciudadanos comunes y corrientes que no estamos tan metidos en el tema político y que nos traen la prisa del día a día, ¿en qué nos beneficia toda esta propuesta? ¿Cómo la aterrizamos en un lenguaje más cotidiano? Digo, está muy clara, y más clara no puede estar, pero ¿cómo puede ser? Usted propone gestionar recursos para estos 5 municipios, ¿en qué nos beneficiaría? Por ejemplo, si yo vivo en San Nicolás de los Ranchos, ¿en qué me va a beneficiar que cuando Carlos Alberto Morales sea diputado, gestione recursos? ¿Cómo voy a saber que estos se van a aplicar? Pues en algo que directamente me beneficie. Claro. En primera instancia sí me gustaría comentar que también he sido el único candidato a diputado local, en ese sentido por lo menos de la región, que se ha comprometido a establecer una línea de trabajo mensual con sus 11 municipios. Por ejemplo, aquí me refiero a que estaré visitando mis 11 municipios mes con mes para realizar reuniones de trabajo, para realizar en un momento dado un pequeño informe de gestión y de trabajo legislativo ante las poblaciones. Pero no voy a llegar nada más a las cabeceras. Voy a llegar, por ejemplo, si es en San Lorenzo, Chiauzingo, voy a llegar mes con mes a diferentes lugares, a las cuatro juntas auxiliares y a la cabecera municipal. Un mes a la cabecera y los siguientes pues a Secalacuayan, Atlatenco, Atzompa y Atetlan. Así lo voy a estar haciendo para tener una cercanía y para que sepan los ciudadanos qué es lo que estamos haciendo. En función de las propuestas, a los problemas hay que llamarles por su nombre y apellido, si no, nunca se van a solucionar. Y por ejemplo, yo hablo mucho de legislaré y también de gestionaré. Esas son las dos principales actividades que puede realizar un diputado local. Los diputados locales no manejamos ni un peso partido por la mitad. Ya no podemos cambiar una lámpara, ya no podemos hacer una calle, ya no podemos tapar un bache. Nuestro asunto es netamente de gestión y de trabajo legislativo. Legislaré, bueno, en ese ámbito, hablo, por ejemplo, para que lleguen recursos extraordinarios a los municipios del Parque Nacional Ixtapopo. ¿En qué sentido? La parte genérica es legislaré para que lleguen recursos extraordinarios. Ahora viene la parte específica. ¿En qué rubros? Primero que nada, debe establecerse un reglamento, por ejemplo, a la ley que está vinculada a la coordinación hacendaria a través de la cual se reparten los recursos a los 217 municipios. Ahí se puede establecer un reglamento de esa ley en donde esos recursos extraordinarios lleguen, por ejemplo, a mis cinco municipios de manera ya específica. Que pudiera ser para arreglar caminos al monte, arreglar carreteras al monte, al Parque Nacional, pues, para poder realizar también trabajos en el monte como lo que he manifestado o lo que hice cuando estuve como presidente en Huejotzingo para hacer brecha cortafuego, para hacer zanja abordo, para hacer remoción del sacatón, para poder hacer chapeos, todo lo que es la actividad que se puede realizar en el bosque. Y en un momento dado también pudiera utilizarse para aquella infraestructura social básica como pudiera ser principalmente salud y educación de las zonas que se encuentran en el Parque Nacional Ixtapopo. Si en Huejotzingo es Atezca, bueno, que el recurso se aplique en la zona de Atezca. Si en San Nicolás es San Pedro o es Santiago o Xalicintla, pues, que se aplique ahí, por ejemplo. Si en San Felipe de Tlalcín o es en La Cabecera o es en San Juan Tlale, etcétera, etcétera, ahí es donde se tendrían que aplicar este tipo de recursos extraordinarios, pero ya con, llamémosle, con una etiqueta específica. Para que no los apliquen en otra cosa. Sí, porque, por ejemplo, no pueden llegar recursos extraordinarios y decir, es que se aplicó para la calle del centro de Huejotzingo. Eso no genera nada de valor agregado a lo que realmente nos debe interesar, que es nuestro Parque Nacional Ixtapopo. O sea, yo creo que debemos hacer conciencia en asuntos que en las agendas legislativas, en las agendas políticas, normalmente los arrojan hasta los últimos lugares, que son los temas vinculados al medio ambiente. Están pensando en temas de salud, de educación, de seguridad pública, que son fundamentales, pero el tema ambiental es igual de importante que estos que acabo de plantear. En el tema, por ejemplo, de la salud, yo sé perfectamente lo que le duele al sistema de salud pública. no hay medicamentos en el cuadro básico del Seguro Popular, no hay atención médica adecuada, no hay servicio de urgencias las 24 horas en centros de salud que deben tenerla, no existe todavía un centro de salud integral en las cabeceras principales, como pudiera ser, por ejemplo, la de Huejotzingo, la de Coronango, la de Juanse Bonilla, Cheuzingo, y pues también Calpan. Por ejemplo, por hablar de los cinco municipios que tienen el mayor número de población, deben existir ahí ya centros de salud que tengan una atención integral. Repito, yo no seré quien aplique esos recursos, pero sí vamos a legislar y en términos genéricos será aumentar el presupuesto al tema de la salud y en términos específicos que se pueda tener centros de salud con medicina general, atención de estomatología y en un momento dado laboratorio de rayos X y análisis clínicos para que de esa manera se despresurice la atención en el hospital general de Huejotzingo que tiene que atender a una población aproximada de entre 200 y 250 mil habitantes afiliados al tema del seguro popular. De esa manera despresurizas, le bajas la carga al hospital general y no tienes que estar esperando medio año para que te hagan un ultrasonido, no tienes que estar esperando tres meses para que te hagan una resonancia magnética. Todo ese tipo de cosas son fundamentales para darle un servicio de salud digno, eficiente y eficaz a los ciudadanos de la región y por supuesto que son cosas viables porque ahí también puede entrar el presidente municipal con una parte del presupuesto pequeñita aunque la responsabilidad directa de la salud pública de este país es del gobierno de la república y de los gobiernos de los estados. Entre otras cosas, podemos seguir hablando del tema de las juntas auxiliares. legislaré para que regrese la identidad jurídica a las juntas auxiliares. Cuando las juntas auxiliares son parte de nuestra identidad como estado de Puebla y tú no puedes decirle es que se va a quitar el registro civil, es que se les va a quitar su participación que por ley tenían en ley orgánica municipal que era en función de la población. Nosotros somos la única propuesta a nivel estatal que ha alzado la voz en favor de las juntas auxiliares. El próximo sábado alrededor de las 12 del día tendré una reunión con aproximadamente 150 presidentes auxiliares del estado de Puebla en donde firmaré el compromiso como candidato a diputado local para que sea el que alce la voz en favor de las más de 600 juntas auxiliares que hay en el estado de Puebla y eso pues nos coloca como la opción más viable para las juntas auxiliares de mi distrito que son 23 y donde estaremos por supuesto replanteando número uno que se les regrese su identidad jurídica lo cual conlleva que se regresen los registros civiles ya por ley y de igual forma que se les regrese la participación por ley que tenían y son asuntos que muchos no tocan son asuntos que algunos incluso los ven hasta un poquito delicados pero hay que tocarlos y hay que llamarles por su nombre y apellido y hay que tener la capacidad y el peso suficiente para poder gestionar y hacer toda una movilización en torno a las propuestas para que tengan eco y finalmente pues cuando y sean votadas a favor si el voto le favorece llegue usted así con esa voz fuerte y clara a proponerlas y a cabildearlas como se dice ya en el ambiente del congreso a cabildear sus propuestas con los grupos políticos pues estamos escuchando a Carlos Alberto Morales Álvarez él es candidato a diputado local por el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo y es por la coalición por Puebla al frente oiga candidato es la primera vez que en esta redistritación que se dio en el pasado proceso bueno en el proceso de revisión y de adecuación en materia legislativa en esta redistritación surge Huejotzingo como cabecera distrital cosa que bueno pues a ustedes les favorece mucho se replantea la división de municipios sería histórico ¿no? que la primera vez que se hace distrito alguien como usted con experiencia que ha tenido pudiera sumar la mayoría de votos en las urnas el próximo primero de julio y llegar a representar a los huejotzingos y no solo a los huejotzingos a toda la región que pues también es un potencial muy importante para la industria para el comercio este pues está por ejemplo Santana Shalmin Minunco que es una de las juntas auxiliares creo que es la más grande ¿no? en todo el estado con una de las de Puebla capital si es de las más grandes y con una capacidad y con un potencial económico muy grande ¿no? así es que mueve el empleo que mueve la economía a nivel regional oiga candidato ¿y cuál sería la propuesta? ¿por qué los ciudadanos de este distrito se tendrían que sentir motivados e incentivados para votar por Carlos Morales Álvarez Carlos Alberto Morales Álvarez pues lo he dicho lo dije incluso al principio de esta entrevista yo los invito a votar por Carlos Alberto Morales Álvarez como candidato a diputado local por el octavo distrito porque hemos dado resultados históricos lo hicimos cuando fui presidente municipal sin problema puedo hablar de que hicimos tres veces más obra que cualquier administración en la historia de Huejotzingo generamos un trabajo no solamente de resultados históricos en materia de infraestructura sino que también hicimos un gobierno humano un gobierno cercano a la gente un gobierno en donde se repartieron apoyos económicos en becas para estudiantes becas para desarrollo cultural becas para en un momento dado desarrollo deportivo apoyos para grupos vulnerables tradiciones y costumbres entre otros apoyos por más de 75 millones de pesos entregando cheques en mano a toda la población así se hizo de manera abierta de manera transparente y en ese sentido al hablarles de este antecedente lo mismo les digo ahora que los pueda representar en el distrito local número 8 haremos una representación cercana a la gente haremos un trabajo legislativo haremos un trabajo de gestión que nos pueda dar resultados históricos en esta gran región pero también en el estado de Puebla y de igual forma también algo que a lo que me comprometo es hacer un trabajo legislativo alzar la voz de manera valiente de manera congruente en favor de las causas sociales no solamente de mis 11 municipios sino en favor de las causas sociales que representan la población de todo este gran estado de Puebla porque en muchas ocasiones se establecen reformas se establecen propuestas de nuevas leyes en donde el diputado local o el diputado federal tiene la obligación de replantear los asuntos en primera instancia o plantear los asuntos en primera instancia en su distrito y no lo hacen lo primero que hacen es ir a la cámara baja es ir al congreso a los congresos estatales y alzar la mano en función de líneas partidistas en función de líneas de trabajo en mi caso no será así en mi caso tendrán un diputado sí sí que alce la voz sí valiente sí sí en un momento dado que defienda las causas sociales pero eso sí siempre apegado a la ley y siempre con argumento previo tampoco nos prestamos a situaciones de calumnia tampoco nos prestamos a situaciones en donde en un momento dado se trate de confundir a los ciudadanos por algún sesgo político por algún sesgo partidario vamos a representarlos repito dignamente valientemente pero también dándoles resultados y cercanos a todos ustedes por eso este próximo primero de julio los invito a que lleven este mensaje a sus familiares a sus conocidos a todas las personas que confían en ustedes para que apoyen esta propuesta para la diputación local por el octavo distrito por la coalición por pueblo al frente por parte de un servidor Carlos Alberto Morales Álvarez candidato pues de manera clara y concisa ya hizo usted lo conducente una última pregunta en todo este trayecto que ha hecho usted por los municipios por Huejotzingo que es lo que más le ha impactado porque bueno cuando vemos a los candidatos en campaña a veces los ciudadanos creemos que es Santa Claus o los Reyes Magos y pedimos muchas cosas pero más allá de esa euforia de un proceso electoral que es lo que más le impactó en su caminar porque al final del día este salirse de un esquema de servicio público y volver a caminar bajo el rayo del sol bajo la lluvia independientemente del clima y volver a estrechar las manos digo a mí me tocó ver gente que le decía si Carlitos cuenta con mi familia porque además usted tiene arraigo tiene popularidad tiene aceptación ustedes de los que si puede caminar libremente por las calles a las 12 del día y nadie le reclama lo hemos documentado en infinidad de notas pero al final del día no todo es huejotzingo y hay otros municipios que están llenos de ciudadanos que queremos y que realmente necesitamos muchas cosas de toda esta caminata que fue lo que más le impactó porque bueno usted tiene mucha experiencia y ha hablado con mucha gente pareciera ser que ya no cualquier cosa le va a sorprender pero debe haber habido alguna petición alguna situación que lo hizo volverse a plantear decir si es cierto tengo que llegar al congreso por esto tengo que ayudar a la gente pues principalmente la sed y el hambre de llamémosle de que se haga justicia social en las poblaciones y cuando hablo de perdón cuando hablo de justicia social puedo ser más específico por un lado que los servicios de salud educativos en materia tal vez de seguridad pública se puedan eficientar se puedan dignificar para los ciudadanos pero algo que me parece fundamental es que también la población tiene también sed de que se les atienda de que se les escuche de que haya gobiernos respetuosos de que haya gobiernos abiertos de que haya gobiernos que tengan la cortesía de poderte decir en un momento dado esto si se puede esto no se puede esto es por acá y en un momento dado se les brinde una atención repito una atención humana a los ciudadanos a veces no es tanto el hecho de que se resuelva el problema tan rápido sino que lo que requieren los ciudadanos es que se resuelva perdón que se les atienda de manera cortés como lo digo yo de manera respetuosa y bueno son principalmente yo diría las demandas fundamentales de que haya gobiernos si que den resultados pero también que sean cercanos a los ciudadanos y que no y que no se hagan los desaparecidos que no se hagan los que los que ya no te conozco principalmente cuando ya se asume el cargo público ese es el principal reclamo de los ciudadanos y pues por supuesto también otro asunto importante es que algo que me llama la atención es que me queda claro que que a veces pensamos que conocemos en qué municipio o en qué región estamos viviendo y es una mentira es una mentira porque así como cada cabeza es un mundo la realidad es que cada colonia cada junta auxiliar cada cabecera es un mundo me llama mucho la atención que en términos de los usos de las costumbres de las tradiciones de las reglas propiamente internas de los pueblos haya lugares que son dignos incluso hasta de estudiarlos llamémosle en términos de situaciones socioeconómicas y psicosociales que son ejemplos a seguir no quiero decir ahorita en específico qué lugares pero sí quisiera lo voy a retomar después del primero de julio porque vamos a ganar y lo voy a retomar para hacer algo que me llama mucho la atención de la manera en la que hay poblaciones que se organizan para limpiar sus calles para que se respete el bando de policía y buen gobierno para que se respeten los usos y costumbres independientemente de las religiones para que se respete el hecho de que no puedes tirar un árbol sin la autorización de un comité ambiental para que se respete el hecho de que no puedes quemar basura para que se respete el hecho de que no puedes arrojar basura ni a caños ni a ríos ni a terrenos baldíos y me llama mucho la atención encontrar poblaciones que tienen pues incluso yo diría una vida incluso llamémosle muy estricta en cuanto a sus reglas internas y que ni siquiera a veces están vinculadas a un asunto de constitución política de la nación o de propiamente la del estado de Puebla sino que se rigen bajo sus propios usos y costumbres y me parece algo digno de resaltar en esta plática pues estamos en una entrevista y yo creo que nos podríamos amanecer porque Carlos Alberto Morales Álvarez aparte de todo es muy buen conversador y sabe de todos los temas le pueden preguntar de todo y nunca se queda callado pero bueno se acaba el tiempo y este y han visto han visto también el lado humano no es el que se sepa cuánto es el recurso cómo se aplica o sea no es la maquinita estadística estamos platicando para conocer el lado humano porque además él ha propuesto usted ha propuesto tener una legislación un legislador humano un legislador cercano a la gente lo ha dicho en sus discursos y bueno es padre que tengamos la oportunidad de que no resonga así como recetitas sus propuestas de que nos las platique de que las desglose los seres humanos aunado a lo que usted dice debemos de reconstruir esta situación de credibilidad en los políticos de credibilidad en los representantes y pues estas son las mejores alternativas conocer el lado humano para que veamos que si se puede rescatar y que podemos ir a la reconstrucción de las instituciones y de aponerle un mundo a un mundo en paz y un mundo digno de todos los ciudadanos oiga candidato pues ya por último su mensaje final hacia la población del octavo distrito su invitación finalmente a que voten por usted el micrófono suyo pues muchas gracias gracias Laura gracias a a Valquiria gracias a a todo este gran auditorio pues decirles una vez más mi nombre es Carlos Alberto Morales Álvarez soy candidato a la diputación local por el octavo distrito por la coalición por Puebla del Frente y este próximo primero de julio te invito a ti mujer hombre a todos ustedes a sus familiares a sus amigos a sus vecinos que lleven esta propuesta que lleven este mensaje y que lleven principalmente también la idea firme de que tendrán alguien que los represente repito dignamente valientemente pero también con mucha responsabilidad en el Congreso del Estado de Puebla y este primero de julio espero contar con tu voto de confianza y de todas aquellas personas que están cercanas a ti pues muchas gracias y de igual forma aprovecho para hacer la invitación el próximo martes 26 de junio a las 2 de la tarde en la calle Díaz Mirón esquina con Comón Fort del segundo barrio de la cabecera municipal de Huejotzingo frente al salón Jardín Los Morales estaremos llevando a cabo nuestro cierre de campaña distrital los esperamos muchas gracias y pues estamos a sus órdenes gracias pues ahí está Carlos Alberto Morales Álvarez de frente y de perfil en Valkiria para el octavo distrito sin duda la mejor propuesta para que voten por él el próximo 1 de julio hay que tener ya lista la credencial en mano candidato muchísimas gracias que bueno que nos recibió gracias amiga estamos a ustedes excelente día igualmente gracias la informativa Valkiria agradece enormemente al Hotel Boutique La Albertina por la grata anfitrionía para el desarrollo de la entrevista Elecciones 2018 recordando que el Hotel Boutique está ubicado en Libertad Norte número 210 en San Martín Texmeluca en Puebla el cual brinda su servicio de restaurante en donde podrá degustar los mejores platillos de la región y con estacionamiento propio usted puede hacer sus reservaciones a los teléfonos 248 112 2024 y 248 48 808 13 La Albertina el mejor lugar para hospedarse en San Martín Texmeluca en San Martín Texmeluca